La carta de San Pablo a Timoteo hace una reflexión impresionante y es el apóstol hablando, haciendo reflexión en su interior y miren lo que dice Doy gracias a Cristo Jesús, primer elemento fundamental, démosle gracias a Cristo Jesús por todas esas experiencias bellas en nuestra vida Por la conversión, por las personas con las que vivimos, por ser yo quien soy, porque a veces no le damos gracias a Dios por eso que yo soy Por lo que estoy viviendo, por mi papá, por mi mamá, por las personas, que importante es volvernos o ser personas agradecidas con Dios Y bueno, con Dios está bien, chévere, lo podemos hacer, ser agradecidos con aquellos que nos hacen un favor Ser agradecidos con los que nos ayudan, porque a veces, tal vez que nos ayudan, hombre, pues no decimos ni gracias siquiera Nos hemos vuelto una sociedad malagradecida y como que todo me tiene que dar a mí por derecho, porque sí No, pidámosle al Señor Jesús o mejor, démosle gracias por esas cosas significativas y bellas que a veces experimentamos diariamente Y mire cómo sigue el texto, porque me hizo capaz y se fió de mí y me confió este ministerio Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente El Señor Jesús logró cambiar el horizonte de vida, el rumbo de la vida de Pablo De eso que era, que en otro momento lo consideró basura, ahora cambió Qué chévere que cambiáramos nosotros, por ejemplo, la blasfemia, hablar más del otro La insolencia, cuando a veces la arrogancia llega a nuestro corazón y queremos mandar sobre todos Queremos ser así fuertes, groseros con nuestras palabras, con nuestras acciones, de muchas maneras Mire que el apóstol Pablo le da gracias a Dios porque logró cambiar su vida y ser una persona diferente ¿Cuántas cosas hoy nosotros que tendríamos que cambiar para ser personas diferentes? Pensemos en algo sencillito, en nuestro hogar, en nuestra casa No ser insolentes con el esposo, con la esposa, con el hijo, nosotros como hijos tampoco Y también nosotros en la vida de la iglesia, donde a veces la prepotencia del conocimiento, la propetencia a veces Del que ocupa un cargo mayor, nos lleva a la insolencia Tal vez también nosotros los creyentes necesitamos de conversión continua Para acercarnos más al Señor, a lo que verdaderamente nos dice su mensaje Y da gracias Pablo porque ya no era creyente y no sabía lo que hacía Y da gracias a Dios porque es un creyente Usted que participa de la misa, dele gracias a Dios porque va a misa Dele gracias a Dios porque usted es creyente ¿Por qué? Porque el creyente sí tiene una mirada diferente de la vida Y es una manera distinta de percibir nuestra realidad Y sobre todo positiva Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información Sanpablo.com